Jopileros Lightburners Vamos a abrirlo Eh, si, vamos a abrirlo Wow A ver Uy, casi se cae El Datsun 510 Bluebeer, eh Wagon Que está muy chulo Otro de los buenos de este pack De los preferidos de la gente, eh El Forex Core R1600 Con los detallitos ahí de los osquitas En transparente que está muy, muy, muy guapo Eh, ¿les gusta o no? A mí este es uno de los que más me gusta El Corvette De Gas Monkey En color negro mate Eh, chulo, chulo A ver que vas a dar por aquí El Beeper El Dolce Beeper este está guapísimo Miren, miren, miren vaya amor Jiju Y, para rematar El pack Miren esta joyita Miren vaya Porsche más chulo A mi Dios que lo veo y Me enamora Porsche 934 Saludo jubilaro Saludos jubilaro Gracias.